La denuncia fue realizada por una de las afectadas, además abogada de por lo menos 30 personas quienes arribaron a Barranca Bermeja en busca de una dirección que les había sido indicada por internet para practicarse en algunos exámenes a fin de ingresar al área laboral a una empresa de construcciones. Ellos aseguran que realizaron el pago de una suma cercana a los 90 mil pesos a un particular que los contactó vía internet. Sin embargo, al llegar al puerto petrolero, dicha dirección no existía y menos la entidad que les realizaría los exámenes. Estamos convocados en la calle 56, número 2943, tercer piso del consultorio 302 del barrio Galán a una cuadra del Sena. Cuando llegamos a esa dirección, la dirección no existe como tal y tampoco existe la corporación médica especializada S.A. porque también a través del internet aquí en un hotel muy amablemente nos hicieron el favor de verificar, vieron que esa empresa tampoco existe. Ante dicha situación han decidido entablar una denuncia argumentando además que luego de una investigación habrían podido corroborar que no es la primera ocasión que ciudadanos caen en la presunta estafa. En el día de hoy estábamos aproximadamente 30 personas, pero nos dicen vecinos de ahí del sector donde nos estábamos reuniendo que a través de toda la semana habían ido varias personas a averiguar por esa dirección, o sea que no sabemos. Inclusive ahí en la misma, estábamos hacia las afueras de Cajazán, una funcionaria nos comentó que hace año y medio había sucedido lo mismo, tan solo que en esa ocasión les habían colocado ahora la dirección de ahí de Cajazán para hacer los exámenes, pero esto ya es la segunda vez que sucede. Según lo indican, viajaron desde otras ciudades y deben ahora regresar con el sin sabor de una mala experiencia y a la espera de la investigación que se ha adelantado en el proceso jurídico.